Víctor es tan seguro de sí mismo y de sus capacidades, que el primer día de inducción se presentó sin intérprete. Al segundo día ya Víctor estaba en las mesas, ya estaba explorando, ya estaba dándole el servicio al cliente. Si bien Víctor tiene una discapacidad, esa discapacidad cuando ustedes lo ven trabajar no existe para Víctor. Hoy, un mes después, no hemos tenido acompañamiento del intérprete. Cada cual ha generado un lenguaje propio con Víctor y Víctor se ha hecho entender de la manera normal. Para mí no ha sido una barrera que Víctor sea sordo porque me ha interesado en lo personal, en aprender a comunicarme con él, cómo siente las cosas y las expresa. Me pongo a preguntarle cómo se dice taza, la seña de los cubiertos, cómo se dice tenedor, la cuchara. Podemos notar la discapacidad de una persona, no está sino en su mente. Las ganas que tiene Víctor de salir adelante, de ser un profesional lo han ayudado. En la Regional Bolívar, 48 aprendices sordos se encuentran en procesos de formación en los cuatro centros. De estos, 20 se encuentran en su etapa lectiva, 6 se encuentran en su etapa productiva y 22 están esperando una oportunidad para el contrato de aprendizaje y de esta manera culminar satisfactoriamente su proceso formativo. Yo los invito a todos a que les demos oportunidad, a que los incluyamos dentro de nuestras compañías y verán lo gratificante y el desarrollo y cómo estas personas se manejan también. Las personas sordas podemos entrar, podemos ingresar a ambientes laborales. No hay dificultad. ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Cómo me estoy mostrando yo? Es mi trabajo manual, es el poder hacer las cosas bien. Es mostrarles a ustedes empresarios que los sordos podemos. Sé que a veces es difícil, que a veces de pronto tienen la dificultad de ustedes porque piensan que no se pueden en cuanto a la comunicación. Pero tranquilos, hay diversas estrategias. El que nos puedan escribir, el que puedan utilizar señas, cualquiera de las dos podemos hacer.